AF Medios presenta Reporte de Noticias Los diputados locales de la 59 legislatura pretenden aprobarse 115 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020, lo que significaría 20 millones de pesos más que lo ejercido en el 2019. El legislador Julio Anguiano Urbina, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dio a conocer que en una reunión que sostuvo con la Comisión de Gobierno Interno que preside Vladimir Parra, llegaron a un acuerdo para realizar el proyecto en el que se considera la asignación de recursos para el Instituto de Pensiones del Estado de Colima, presupuesto para la energía eléctrica del Congreso del Estado, porque a partir del ejercicio 2020, los diputados asumirán el costo de la luz que gasta el recinto legislativo. También pretenden mejorar el tema del Internet en el Congreso. Julio Anguiano aseguró que no se están incrementando las dietas de los diputados, pero tampoco están considerando la reducción del 50% a la que los legisladores se comprometieron. El fin de semana, las dos zonas de baja presión ubicadas en el Océano Pacífico interactuarán favoreciendo el potencial de lluvias torrenciales en los estados de Guerrero a Jalisco, incluido Colima. La Conagua apuntó que la zona de baja presión ubicada en las costas de Chiapas avanza al noroeste a 20 km por hora, un poco más rápido que el promedio, y continuará su trayectoria paralela a las costas del territorio nacional. Debido a la calidez del agua en esta época, se prevé que la temperatura del mar favorezca la evolución e interacción de esta zona con la ubicada frente a las costas de Jalisco. Para el domingo, se esperan lluvias extremas con acumuladas superiores a los 250 litros por metro cuadrado en el sur de Michoacán y Colima, así como lluvias superiores a los 150 litros cuadrados en el occidente de Jalisco. Lo preocupante es la saturación que ya existe en los mantos de estos estados por el reciente paso de Lorena. Al dar su primer informe anual como fiscal de Colima ante los legisladores, Gabriel Verdusco Rodríguez destacó que están próximos a crear la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y Antisecuestros y que a través del gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, ya se hizo la petición a Ricardo Peralta, subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Dio a conocer que el periodo de su informe, la Fiscalía resolvió 33.421 expedientes relacionados con delitos como homicidios, feminicidios, robos, secuestros y delitos contra la salud y señaló que la seguridad es un tema que no se debe politizar y que se necesita de la unión de todos los órdenes de gobierno para combatir a los criminales. La diputada Remedios Olivera Orozco, presidenta de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, dijo que hay preocupación por los feminicidios y la desaparición forzada de personas. Reconoció que existe una seria descomposición de la sociedad, pero estableció que esto no es pretexto para garantizar a los colimenses la seguridad de sus personas y bienes. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en agosto de 2019, los municipios de Colima y Villa de Álvarez sumaron 246 robos a casa-habitación de vehículos, a transeúntes y a negocios, siendo las localidades con el mayor número de incidentes de este tipo. Colima registró 144 y Villa de Álvarez 102. En tercer lugar, sigue Manzanillo con 77 robos y Tecomán en cuarto sitio con 45. Armería registró 5, Ixlahuacán 3 y Coquimatlán 2. El rubro que más incidencia tiene es el robo a casa-habitación y, en segundo lugar, el de vehículos. A cinco años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México rendió un informe de los avances del caso, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a encontrar a los estudiantes, mencionando que no hay ningún obstáculo o limitación para ello, ya que están participando la Secretaría de la Defensa presentando información y las instalaciones que no se permitía visitar se han abierto a los padres, a los abogados, a los investigadores. Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, detalló que el hecho es tratado como una desaparición forzada cometida por agentes del Estado y hay dos vertientes, la búsqueda en vida y el destino final de los estudiantes, además de que se ofrece una recompensa de 1.500.000 pesos para quien ofrezca información que permita dar con el paradero de los estudiantes. Cuatro lesionados, dos de ellos en estado grave, fue el saldo que dejó un aparatoso choque en el que se vio involucrada una pipa que transportaba 20.000 litros de ácido nítrico, esto en el municipio de San Gabriel, Jalisco. La unidad referida circulaba por la carretera Zapotlán-El Grande a San Gabriel cuando el conductor perdió el control y se impactó contra una tienda de conveniencia. El chofer de la pipa quedó prensado y fue rescatado por elementos de protección civil de Jalisco para luego ser trasladado para recibir atención médica. Debido al accidente, se registró derrame del contenido que transportaba en un área de 300 a 500 metros, por lo que fue cerrada la circulación parcialmente. En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se celebra este 26 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que trabajan para detectar, seleccionar y evaluar a potenciales candidatos a ser donadores de órganos a través de los 54 coordinadores hospitalarios de donación que operan en la red de hospitales del IMSS en todo el país. Estos médicos, internistas, intensivistas, urgenciólogos o pediatras, principalmente, están habilitados para diagnosticar muerte encefálica y, a diferencia de otras instituciones, en el IMSS son médicos especialistas capacitados por el Centro Nacional de Transplantes para hacer esta función, explicó la jefa del Área de la Coordinación de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos del IMSS, Erika Rivera Durón.